Bueno, nosotros estuvimos en Rayo Viejo, lamentablemente unas cinco viviendas pues sufrieron y fueron afectadas. Nosotros enviamos unas tres unidades de incendio. El problema es que era en una parte donde los vehículos de nosotros no accedían. O sea, eran callejones donde ninguno de los camiones que nosotros enviamos, ni siquiera el más pequeño, pudo entrar. Entonces se nos hizo un poquito difícil, pero pudimos salvar las otras que estaban, ya que era en un sitio muy poblado, donde las casas están una al lado de otra. Estuvimos combatiendo ese incendio ahí de unas cinco viviendas. También estuvimos anoche en Cabilmota, rescatando a una persona que en el momento de cruzar un puente, pues el río se lo llevó con todo y vehículo. Estuvimos trabajando ahí con los amigos de la Cruz Roja también esa noche. Saliendo de ahí de Cabilmota, ya eran las nueve de la noche, tuvimos que asistir también a la gente de camino del Ministerio de Obras Públicas para quitar un árbol que se cayó en el kilómetro catorce de camino La Vega-Santo Domingo. Estuvimos ahí trabajando unas media hora, ya las nueve y treinta y cinco, treinta y cuatro, pues habíamos ya concluido ya también con esa tarea. O sea que tuvimos un lunes, día de la Constitución, pues muy apretadito ya en cuestiones de la noche.